Sé que se ve mal Lo peor te van a contar Todo mi historial Que no puedo borrar He cometido mis errores pero estoy aquí Dispuesto a contarte lo que un día fui Y ahora que yo ya me jodí No quiero hacerte lo mismo Ey, déjate de llorar Quédate esta noche y no te vayas más Ey, ven conmigo Soy sincero, contigo quiero Cambiar mi vida, volver a cero Ey, ven conmigo Rompamos este lugar, mandemos los viejos a cagar Fueron mis errores los que me trajeron hasta acá Quiero ver tu ropa tirada por toda la casa Contale a tus amigas que conmigo bien la pasas Era un cabrón, eso te dijeron Eso te dijeron Contigo quiero cambiar mi vida, volver a cero Ey, ven conmigo Ey, ven conmigo Te soy sincero Te soy sincero, contigo quiero Contigo quiero cambiar mi vida, volver a cero Ey, ven conmigo Ey, ven conmigo Ey, ven conmigo Ey, ven conmigo Ey, ven conmigo